Damas 2017, Daniela Manchón Poladera, Claudia Manchón Poladera, Ana Rosa Robles Actuar, Yolanda Páinez Varedo, Belleta Infantil 2017, Marta Talón de Escorano, Belleta 2017, Irene Ortiz Max, Y ahora recibimos a nuestras futuras bellezas y damas 2018. Dama 2018, Daniela Manchón Poladera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Belleza Infantil 2018, Jansi González Roca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Belleza 2018, Goelia Pantoba Villodre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!